Eso es lo que está ocurriendo, está ocurriendo en todo el país. Ayer estuve en La Vega y sentí el mismo calor y se está reproduciendo en todas partes. La fuerza del pueblo nació para vencer. Lo demostraremos en febrero y lo repetiremos en mayo con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. Atravesamos adversidades, siempre hay obstáculos. Tenemos enemigos poderosos, pero contamos con el más fiel aliado que se pueda tener, el pueblo dominicano. Y por eso podemos decir que bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos.